Ayer no sé si vieron al presidente de la república, baile y baile. Bueno, no es que sea un delito bailar, pero mira, en México tenemos cinco de las ciudades más violentas del mundo. ¿No más? Pues sí, como si eso fuera como para andar de pachanga, de fiesta, de relajo. El primer lugar en Honduras, San Pedro Sula. Y se dijo que San Pedro Sula es la ciudad más violenta del mundo. Pero que le arrebató apenas la primera posición a Ciudad Juárez, que ocupó durante tres años consecutivos ese podio número uno. ¡Qué bárbaro! A ver, entre las más peligrosas ciudades del mundo, ¡ay, esto afecta a México y a su turismo a Acapulco! Esto nos hace mucho daño, por eso digo que no es el momento de tirar cohetes, sino de recoger las varas, ¿cómo dice? Sí. A ver, ¿qué otra cosa? De medio centenar, se hizo el cálculo de las 50 ciudades más violentas del mundo. 14 en Brasil, 12 en México y 5 en Colombia. Son números muy negativos. En México existen 5 de las 10 ciudades más violentas del mundo. Esto lo dice el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia, no. No es un organismo oficial, pero por ahí anda. Son de las ONGs. ONGs y que están ligadas con ONGs mundiales. Sí. También se coloca a América Latina a la cabeza por tener 45 de las 50 ciudades más violentas del urbe. México tiene 12, Brasil 14 y Colombia 5. Mientras Ciudad Juárez perdió el primer lugar, entraron también en este listado Veracruz y Monterrey y salieron Tijuana, Reynosa y Matamoros. Bueno, eso es lo menos importante ya. Lo curioso es lo que manejan, que parece que son datos de las Naciones Unidas, no es simplemente un estudio que hagan ellos. Pero qué grave que nuestro país tenga 5 de las 10 con más altos índices de muertes por crimen organizado o violencia causada por el narcotráfico, el robo, el tránsito de sustancias, secuestro de personas, robo de automóviles, que son los renglones, que prostitución, que son los que más producen. Los que más dejan. Y curiosamente los estados que ocupaban los primeros lugares y que ahora ya están fuera del kit parade, afortunadamente no tienen el programa Veracruz seguro, ni Guerrero seguro, porque son los que están en esta lista de los estados más peligrosos. Y no solo le pega al turismo internacional, yo creo que le pega a los ciudadanos en general. Acapulco era un paraíso, Acapulco era un sitio en el que podías estar de aquí en el DF en media hora. Y yo hoy te da miedo, ya ni siquiera para una festividad consideras Acapulco. Pues no creo. Fíjate que de todos modos va la gente. El último periodo de vacaciones tenían lleno. Sí. Eso. Pero en el mundo sí. En el impacto. Tú lo oyes y dices, no, no. Mejor voy a otro lado. Exacto. Pero aquí en México, ¿qué hacemos? Si no tenemos más que los recursos indispensables. Sí, ir. Y tenemos la costumbre. Y tu familia quiere ir. Los chiquillos y los jóvenes y todos. Disfrutar. Bueno, pues hay que quitar esa notoriedad criminal. Sí, hombre, como una. Pues sobre todo resaltando el hecho de que al turista prácticamente no le pasa nada. No te acuerdas que dijo alguien, como dijo Tomás Mojarro, al turista nomás le interesan los shots de tequila. Ah, sí. Nada menos que. El bailarín, ¿no? Ajá. Sí, el bailador. Pues sí, está muy duro esto. Veo que 158 homicidios por 100 mil habitantes en Baja California, en Ciudad Juárez. Y que el presidente del país dice que no hay más que 16 por 100 mil habitantes. Yo sé que son 18, pero cuando él tomó el poder eran 8 nada más. 8. Él dice 16. Las cifras oficiales, 18. Y, por ejemplo, Monterrey, 148. Esto ya, esto sí a nivel internacional, pues nos afecta mucho.